En una reunión de casi dos horas, comenzó a caminar un plan operativo para hacerle frente a una posible afectación por lluvias en las próximas horas. En Pérez Celedón quieren evitar al máximo consecuencias graves. Donde estábamos conversando un poco sobre las posibles zonas de afectación. Se sabe que nosotros tenemos zonas de afectación aquí en Pérez Celedón y Dios quiera que no, que no pase nada, pero ya hemos trazado algo táctico para eso. El Comité Local de Emergencias ya tiene definido que los salones comunales serían los albergues para posibles afectados. Más prominente sería aquí el sector de Rivas, sería aquí San Isidro, sería Daniel Flores, tendríamos el sector de General Viejo, que son zonas problemáticas que siempre se nos hacen inundados, y también tenemos el sector de Pejiballe, Platanares, San Pedro, Barú, Páramo, Río Nuevo, que son lugares bastante problemáticos en cuanto a emergencias. La municipalidad generaleña colocó a disposición todos sus vehículos 4x4, además de maquinaria. El enfoque nuestro principalmente es la disposición de los vehículos pick-up, en esto es indispensable, nosotros tenemos al menos 4 vehículos pick-up en los cuales se requiere un acceso pronto, inmediato, para el traslado de alimentos en caso de ser necesario, todo el equipo necesario, o sea, dígase las vagonetas, dígase niveladoras, dígase tractor, dígase bajo, compactadoras, para poder restablecer las vías de comunicación y que ahí vaya también de la mano lo que es el tema de acceso a las diferentes vías de comunicación nuestras, así que pues eso es. El Comité Local de Emergencia tiene provisiones, lo que no está en bodega son alimentos, pero esto no sería inconveniente. Tenemos espumas y cobijas, diarios alimenticios no tenemos porque eso no lo permite el Ministerio de Salud, pero entonces sí, en el momento de una emergencia nosotros habilitamos, la Comisión habilita un crédito aquí con algunos almacenes de abastecimiento, y se le lleva la alimentación a las personas que están en los refugios, eso así, después recomendarle a la población, si ven que el deslizamiento o que se estaba bajando mucho lodo, o ven que el río se estaba llenando más de lo normal, que inmediatamente llamen al 900. En caso de una emergencia por la influencia del fenómeno tropical Oto, la municipalidad serviría como base de operaciones. Disponemos del comando principal, del espacio del comando, que en este caso se define acá en la alcaldía, en la oficina de la alcaldía, aquí estaría el comando principal, junto con lo que es la parte de comando más operativo, que es en la oficina del MOBA, a través de la Comisión Nacional de Emergencia, donde está ubicado Don Gilberto Navarrete, en donde se cuenta con todos los radios de comunicación y la infraestructura necesaria para también atender los diferentes eventos. Todas las autoridades del cantón están trabajando de la mano para prevenir afectaciones graves.